Ciertamente que la vida del ser humano se establece en sociedades o aquellos que estamos en sociedades y que nos formamos bajo un criterio y religión, intereses comunes y se hace una sociedad. Para mí, como católico cristiano y creyente, siempre vamos a profesar la idea de la familia. Esto no conlleva que radicalmente yo esté opuesto a la vida de una persona que tiene una inclinación sexual del mismo sexo. Jamás. Primero, es su libertad de existencia con la cual cohabitamos y convivimos. Jamás puede una persona ser sometida a vejámenes ni a burlas porque tenga una condición humana o sexual distinta. Es por igual poseedor de derechos como los tienes tú, como los tengo yo. Y quiero hacer, inferir esa diferencia o ese respeto que admiro mucho a todo aquel que de forma prudente, sincera, se abre a sí mismo a darnos de sí como un ser humano normal, común y corriente, con una inclinación sexual distinta. Y eso hay que respetar. Ahora, ¿a qué me refiero? En la insistencia de grupos de llevar a la República Dominicana a producir una legislación para que aquí exista como definición el matrimonio gay, como le llaman, o el matrimonio de un mismo sexo. En nuestra concepción y formación moral del Estado Dominicano, bajo las premisas de la Trinitaria, Dios, Patria y Libertad, en esa misma premisa nosotros obramos con un escudo de armas, con un libro de la Biblia abierto. Y creemos en eso. Ahora, el Estado mismo no limita el ejercicio del ciudadano en su plenitud. Nadie puede ser perseguido porque tenga una inclinación sexual o un ámbito sexual distinto. ¿Y a qué me refiero? Que si bien es cierto que se tiene que dar la oportunidad de tejer ideas y proporcionar ideas en las cuales nuestras diferencias no pasan más allá que de la temática en cuestión, y eso es lo importante de la discusión, y que nos permite desarrollar nuestro intelecto en el ámbito de la discusión, sin que esto sobrepase ni la amistad ni el buen nombre. Ahora, yo no admito, Francis Rodríguez, las teorías de la política de género en la de implementar el escenario como se ha querido implementar desde la llegada de los esposos embajadores de Estados Unidos y que aún están en Punta Cana porque ellos les debían cobrar a Danilo Medina una propuesta que él le había tomado, óigame esto, esto es político, para implementar en las escuelas la educación sexual despravada que ellos promueven y el adoctrinamiento de niños que lo intentaron hacer cuando fueron a visitar la escuela en Santiago y que el país se le paró enfrente y los padres le hicieron el reproche a esos embajadores que se presentaron allá entre niños de 7 a 9 años, no buscaron los de segundo grado, los que ya estaban casi para salir a la universidad, quisieron adoctrinar y empezar su ruta de adoctrinamiento por las escuelas, eso es una afrenta y una barbaridad, y yo sé que todo aquel que tiene su condición sexual distinta proscribe eso porque primero se tiene que tener claro que al niño hay que protegerlo y que la educación debe ser integral, no con fórmulas impuestas por intereses foráneos, nosotros no nos formamos en esas condiciones y están poniéndonos a discutir como si eso tuviera un grado de importancia para seguir el desarrollo de nuestra vida, falso, se puede desarrollar en cualquier espacio y en cualquier tiempo, aquí nadie puede ser perseguido por tener una inclinación sexual distinta. Ahora, el matrimonio, en su justa dimensión, con excepción de la nueva teoría o la teoría que plantea mi compañero amado, se entiende que es entre el hombre y una mujer para consecutivamente, en su concepción y el estado protector, y asegurando los bienes e intereses que se generen en ese matrimonio, que no lo tendría el acuerdo mutuo de un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Pero aquí la misma Suprema ha tenido que referirse y que constitucionalmente se ha admitido acerca de la unión consensuada sin la necesidad de un documento y de un oficial refrendando eso. Y basta con un periodo de relación como si fuera la misma relación matrimonial sin la necesidad de la publicidad del matrimonio. Hay muchísimos casos en los que hoy mujeres, como hombres también, han tenido por muerte de su cónyuge, la de recibir del patrimonio conyugal o consensuado de las partes, que en eso no tendríamos ningún tipo de problema porque es la constitución que nos da la libertad. Pero de ahí a legislar para imponer y establecer un cambio de la base moral dominicana, ahí es por ello que la iglesia, la iglesia católica es firme. Y yo digo, como entidad del orden público, que es la iglesia que aglutina a todos o a la mayoría de dominicanos, porque están las distintas denominaciones, las protestantes y otras iglesias, incluyendo la de los santos de los últimos días. Eso indica... ¿Por qué Amado me mira así? No, no, no. Que lo que tú estás diciendo no... Tal vez no es lo correcto o que no tendría tráfico. Una mirada sarcástica. Que bajo la sombrilla del Estado Social y Democrático de Derecho, lo que él está planteando es totalmente contrario a lo que preconiza el Estado Social y Democrático de Derecho. Y él es constitucionalista. Yo lo planteo en la base moral en que se funda la República Dominicana y que nosotros estamos obligados a preservar nuestro orden jurídico y la Constitución. Tú sigues creyendo que el escudo nacional debe llevar la Biblia y la palabra a Dios. Y tú sigues entendiendo que el llevar el escudo nacional... Porque este es un Estado laico. Este es un Estado laico. Claro. Y cada quien tiene derecho a proferir cualquier... Es religioso. Es religioso. Y las religiones no te están diciendo que es católica. Ah, no. Es la Biblia la usa. Pero si yo quiero hacer el Torah o el Corán... Es que la Biblia es la base de fundación de la República Dominicana. Pero yo sigo el Torah o yo sigo el Corán. Dime una cosa. Tú no has visto... Lo que pasa es que nosotros vivimos inventando con cosas... A dominicanos y dominicanas que usan. Nosotros vivimos inventando con cosas, Fran. Si vivimos inventando con cosas que después no podemos cumplirlas. Bueno, pero ahí está. Por eso no hemos metido en muchísimos... ¿Cómo se llama? Pero ahí está. Acuerdo entre naciones. Y después no lo queremos cumplir. Ahí está. Partiendo de las bases morales, la conservación de esa figura jurídica que establece el origen de la familia. Fuera de ahí, es una afrenta para mí el intentar legislar para transformar una base que tampoco te prohíbe ni te limita a tú decidir y desarrollar tu vida como tú la entiendas y con quien tú quieras. Mira, aquí a nivel de América Latina tenemos que... Déjame ver... Argentina ya lo aprobó, lo aprobó Brasil, lo aprobó Uruguay... Es un paquete que le han vendido a todos los países como nos vendieron el código iberoamericano. Colombia, lo aprobó Costa Rica, Ecuador, Chile, Cuba, México. ¿Cuba también? Sí, Cuba. Aparentemente es una cuestión de días para que esta parte... Cuba, Cuba. Sí, aquí dice que en el año 2022. Igual que México, Eslovenia y Andorra. Mira, si lo puedes buscar, yo estoy... Mira, que el primer país del mundo en hacerlo en el año 2000 fue Países Bajos, Holanda. Y entonces... Bueno, ahí la droga anda y es normal. Pero también está Estados Unidos, está Canadá. Yo me tuve que salir del barrio, de la calle... Obviamente aquí no está Rusia porque... Porque la marihuana es la que te ambientiza mientras tú caminas. Pero tiene que admitir que se camina muy alegre en esos países. Bueno, yo tuve que... Me fui al frente y me fumé un puro. Finlandia. Y tomé la foto del puro frente al lago. Francia, tanto que te gusta a ti. Francia. Bueno, señores. Francia a los hombres. Yo lo respeto, pero aquí en mi país debemos de conservar y no adoctrinar a los niños a que sigan una línea, que es lo que pretenden desde la fundación. Pero el que se quiera casar, que se quiera. Bueno, gracias. Yo lo advertí desde que empecé a hablar. Claro que sí. Gracias, Francia. Y respeto, tengo buenos amigos, tengo buenas amigas. Claro, claro. Vamos a...